Fue casualidad que nos encontráramos No lo esperaba la verdad pero nos gustamos La luna fue testigo y alumbró el camino Ahí nos llevó al mismo lugar, al mismo destino Yo sé que estás sola y que nos gustamos ¿Por qué no aprovechamos? Están yendo las horas Y yo sé que estás sola y que nos gustamos ¿Por qué no aprovechamos? El momento es ahora Y si me dejas juro llevarte a la luna Como esta noche no habrá ninguna Ninguna Serás mi tesoro, serás mi fortuna Como tú ninguna baby, solo una Y yo te quiero ver, ya mi corazón está dispuesto para ser Tú no te preocupes que no te dejo caer Ya no aguanto más las ganas de meterte aquí en mi cama Sola, solita va, la quiero enamorar Ay, procura seducirme muy, ay, despacio Y si me dejas juro Vamos haciendo el amor, decídete a escoger Mi corazón lo había guardado para ti Solo para ti, solo para te entregarlo Y si me dejas juro llevarte a la luna Como esta noche no habrá ninguna Serás mi tesoro, serás mi fortuna Como esta noche no habrá ninguna Como tú ninguna baby, solo una Oh, mamá Ay, acillar Dímelo, baby, va Saca on fire El team 3-0-2-0-2-0-2 Ay, conectamos pa' las hopitos, freda Oh, mamá, yeh Oh, mamá, yeh ¡Scoop!